¡Muy buenas! Hoy estamos en un tutorial para poder reproducir todas nuestras películas o películas que queramos ver a través de Xbox One, tanto en formato MP4, MKV, cualquier formato es admitido. Para ello lo que vamos a utilizar es nuestro ordenador, puede ser tanto un Mac, un Linux, un ordenador con Windows, es decir, cualquier tipo de ordenador con cualquier sistema operativo y lo que vamos a hacer es que nuestro ordenador sea un servidor de streaming y a partir de nuestro móvil, cualquier móvil Android, cualquier móvil con iOS o cualquier tablet, lo va a admitir, poder reproducir, conectarnos con la Xbox One y que pueda ver nuestras películas a través de la televisión, es decir, vamos a hacer de puente entre nuestro ordenador, que va a ser servidor de película, con nuestra Xbox One y poderla ver en la tele sin ningún tipo de problema. Para ello lo que vamos a necesitar es el programa Plex, que nos lo vamos a tener que descargar tanto para su versión Xbox, disculpar, en su versión PC, Mac, lo que sea, ¿de acuerdo? Tenemos que seleccionar esta opción, Computer, Plex Media Server, Computer y aquí ya tenemos Windows, Mac, Linux o FreePSD. En mi caso es un Mac, así que he descargado esta versión. ¿Qué vamos a necesitar también? Pues descargarnos en nuestro móvil, esta app, Escripta Beta, que es el que va a hacer de puente entre nuestro ordenador y nuestra Xbox One. Está tanto en Android como en iOS. Una vez que tengamos esto, y ya hemos descargado lo que es Plex, lo que vamos a hacer es ejecutar. Para ello, en mi caso, lo ejecutamos de esta forma. Lo tenemos aquí, Plex Media Server, y se nos va a abrir una página web, ¿vale? Si os veis, 127.001 es local y vamos a tener que organizar todo. Yo como ya me he logueado ya he configurado un poco, pues me sale directamente así. Pero la primera vez que lo hagamos, nos va a pedir cierta información. Qué carpeta queremos compartir, qué películas queremos compartir, etc. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer es simularlo añadiendo una nueva sección. Añadimos una sección, decidimos qué tipo de archivo es, decimos que son películas, y añadimos la carpeta. ¿Vale? Yo en el escritorio, película, bueno, lo he escrito mal, pero bueno. Añadimos, guardamos. Y en este mismo momento me está tomando ya las tres películas que tengo, que es Rezacón, Rush y el Unboxing de Xbox One. Y con esto, ya ahora pasamos a la parte móvil. Así que bueno, vamos a ejecutar Skifta y lo vemos. Bueno, pues aquí estamos ya con el móvil. Vamos a desbloquearlo y actualizamos la app que os hemos comentado. Aquí la tenemos. Perfecto. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el origen de nuestro contenido que va a ser Plex Media Server, que es lo que tenemos en nuestro ordenador. Luego el reproductor y ahí vemos que sale tanto Samsung como nuestra Xbox. Lógicamente Xbox tiene que estar encendida. Y ya simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar el dispositivo o lo que queremos reproducir. Nos vamos moviendo por todas las carpetas y aquí llegamos. Aquí tenemos ya nuestros tres películas. Y nada, simplemente seleccionamos la que queremos. Le damos al Play. Y por arte de magia, disculpad el desenfoque, es lo que tiene esta cámara de fotos, que no enfoca automáticamente. Y bueno, ahí tenemos ya nuestra película reproduciéndose. Como podéis ver. Bueno, espera, enfoco otra vez. Ahí, ahí, más o menos. Bueno, pues veis que ha sido muy rápido, muy sencillo. Y nada, en dos pasitos podemos ver nuestras películas que tenemos en nuestro ordenador. Directamente en nuestra televisión, que siempre es más cómodo que verlo en la pantalla del ordenador. Pero bueno, también podemos hacer desde nuestro móvil parar, avanzar, retroceder, poner pausa, de nuevo Play, que es más o menos lo que estoy haciendo en estos momentos. Pero bueno, vamos otra vez, nos vamos otra vez al móvil. Vamos a enfocar de nuevo. Vamos a ver. Vamos, Camerita, tú puedes, tú puedes, tú puedes. ¡Ay! Bueno, ahí, más o menos. Vale, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a reproducir otra película. Nada, simplemente vamos atrás, seleccionamos la película, nos movemos por las carpetas. Y nada, pues por ejemplo vamos a activar la de Rush. Nada, damos Play. E inmediatamente, tarda unos segunditos, vale, no os pongáis nerviosos. E inmediatamente ahí vemos ya cómo está reproduciendo nuestra Xbox One la película. Es muy importante, tanto la Xbox One, el portátil como el PC tienen que estar en la misma red. Yo he utilizado Wi-Fi y habéis visto que bien. Y bueno, aprovechando este tutorial es que también podemos reproducirlo a través de nuestro móvil. Simplemente como reproductor seleccionamos nuestro móvil y lo que vamos a tener es la película del PC en nuestro móvil. O tablet, recordad, ¿eh? Puede ser también una tablet. Es una forma muy sencilla de poder ver nuestras películas cómodamente haciendo de que nuestro ordenador sea servidor de streaming. Y veis que la calidad es muy, muy buena. Así que bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta luego. Cuatro. O O Gracias.